Le damos la bienvenida en Río Cuarto al Dr. Janu Kramer. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Dani. Un placer. Doctor, en notas anteriores hemos hablado de las posibilidades hoy en día de saber con anticipación si la persona va a tener en un futuro mal de Alzheimer. Le preguntaría dos cosas. Reiterar sintéticamente cuáles son esos métodos de diagnóstico y si esos métodos dan positivo que dentro de 20, 30 años esa persona va a tener mal de Alzheimer, ¿qué hacer con ese diagnóstico? Bien, muchas gracias por la pregunta. El tema es el siguiente. Se están generando nuevos test que van a estar disponibles muy pronto en la República Argentina, muy probablemente en nuestro instituto en Córdoba y por extensiva acá en Río Cuarto. Parte se va a hacer acá y parte se va a hacer en Buenos Aires. Eso lo vamos a hablar dentro de muy poco. Pero estos estudios nos van a permitir detectar con una seguridad de casi un 98%, casi un 100% si esta pérdida de memoria que tiene el individuo es debido a Alzheimer o es debido a cualquier otro factor. Que se perdió con la esposa, que se perdió con el socio, que se le pinche una goma, etc. No toda pérdida de memoria es Alzheimer. Por otro lado, déjame remarcar, Rani, que tampoco es un test para que se lo haga a una persona que dice ah, quiero saber si tengo Alzheimer y punto. Son testes muy específicos. Se le hace a personas con sospecha de que puedan tener un Alzheimer, que tengan una pérdida de memoria significativa o que tengan una línea familiar de herencia muy importante. Hay familias que tienen la madre, la abuela, las tías maternas y una hermana con pérdida de memoria. Yo estoy bien, pero no toque empiezo a olvidar. Ese es el paciente que es candidato a hacerse este estudio. Ahora, estos estudios van a permitir anticipar casi con 20, 30 años. Con 20, 30 años, con tanta anticipación y con una eficacia del 98%. Exactamente. O sea, que estamos hablando de personas que están en un nivel productivo, que son personas de mi edad, 50 años, que tienen familia, que tienen niños chicos, que tienen un trabajo en marcha, que tienen una empresa en marcha. Y acá me pasó tu segunda pregunta, ¿qué se puede hacer? Que tienen que planificar, más allá de que hoy no exista una cura para la enfermedad, o sea, yo si tuviera Alzheimer hoy, para mí sería fundamental saberlo, porque tengo un niño pequeño y tengo que programar lo que va a ser su futuro. Prefiero programarlo yo hoy, que estoy en el 100% de mis facultades, y no que lo programen otras personas dentro de 20 años cuando yo esté incapacitado. Eso es número uno, o sea, la posibilidad de planificar qué hacer con la vida. Segundo, todo lo que hablamos en entrevistas previas, hay muchísimos factores que revertir, que pueden mejorar la vida y retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Como hablábamos, manejo de los factores metabólicos, como la diabetes, el hipotiroidismo, el colesterol, los triglicéridos altos, el manejo de la hipertensión, el manejo de la dieta, la actividad física, son todos factores que pueden retrasar un 35% la aparición de la demencia. Así que hay muchísimos que podemos hacer. Y el gran otro punto es que hay muchísimos medicamentos nuevos, que si bien no están en la farmacia, sí están en vías de investigación para tratar de frenar la enfermedad. De hecho, nosotros en Córdoba estamos probando cuatro vacunas nuevas para la enfermedad de Alzheimer. Que algunas andan bien, otras fallan. Por supuesto, son productos en investigación, de los que no puedo hablar mucho, por una cuestión de confidencialidad. Pero, así como nosotros, hay probablemente unos 100, 150 grupos en el mundo trabajando en desarrollo de productos nuevos para tratar de frenar al Alzheimer. En próximas entrevistas te voy a ir contando más detalles. Esperamos, entonces, ansiosamente esos detalles. Pero con la idea que nos tenemos que quedar, que el saber que en un futuro se puede tener mal de Alzheimer ayuda a planificar y hay posibilidades de mejorar esa calidad de vida. Eso sin duda. Eso se puede hacer hoy ya. No hay que esperar nada. Sobre todo, tratar de saber qué es lo que uno tiene, saber cómo planificar su vida, participar de drogas nuevas que muy probablemente alguna de estas drogas ande, y sobre todo, modificar los factores de riesgo que se pueden hacer hoy. Bien. Doctor Janus Kremer, para finalizar, bueno, antes agradecerle todas estas novedades. Siempre nos trae lo último en cuanto a diagnóstico del mal de Alzheimer y esperamos próximamente más noticias. Doctor, la gente, ¿dónde lo puede encontrar? En Río Cuarto y en Córdoba. En Río Cuarto, yo generalmente, excepto en noviembre y diciembre, que no voy a estar los primeros días del mes, generalmente siempre estoy el primer lunes y martes de cada mes en Centro Villa de Alca, tienen que pedir turno, y en Córdoba siempre, en el Instituto Kremer de Neuropsiquiatría, en Pringles 73. Doctor, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Gracias.